hola buenas que tal espero que estén muy bien y lo mejor hoy voy a jugar aquí un juego muy extraño un juego ruso que lo vi en gamejolt en una página de videojuegos super indie que pueden probar porque de verdad que hay muchos videojuegos que están bastante bien que he jugado también que incluso he traído en el canal y que bueno vamos a probar este videojuego que es de supuesto terror pero no se de que va es ruso así que no voy a entender absolutamente nada y creo yo que el primer botón es para jugar así que vamos a ver bueno no entiendo nada un juguete para votar la nación de tibia bistro vio para oblastizar dania buda chimpose bajo esto activa privilegiados realmente no entiendo nada los gráficos son muy feos vamos a clavos o muy feos muy básicos incluso son penejes pegados o sea no sé esto no entiendo qué fue el qué fue el ah esto es como un shooter ok ah ¡Oh! Que se va volando LOL A ver Es como un shooter Ahí está la waifu ¡Oh! Ok Este juego es muy extraño, la verdad Tiene un montón de errores, eso sí, pero bueno ¿What? 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 No puedo mover Este juego es de esos O sea, es como de esos típicos juegos indie Así como que los japoneses que a veces son muy extraños, la verdad Pero aún así ¿What? Y ahí se le ve la cara a la chica A la waifu principal Pero bueno Llega de vuelta a ti a Rusia, bella abeziana Esto dice que no entiende nada, pero bueno, no sé ruso Este juego me recuerda a Nice Chief El juego es el que saca Que tiene un... Tiene un Screamer gigantesco Sí, este juego me recuerda a ese No, aquí no se pone en total Aquí hay puro pngs de comida y de producto A ver aquí, aquí está La salida Mujer Tú no están viendo No están viendo Mujer No están viendo Que juego más extraño, la verdad. Muy extraño. Si, nada más tengo que mover y ya está, no tengo que dar click. Aunque no entienda nada, está curioso, la verdad. Y ahí se van. Super épico como se van. Bueno, aquí hay pendiente. Joder, joder, que casi, casi. Joder, que, que, pero, pero, que, no, no, que locura, me cago en la puta. Ahí está, venga, venga, se van, se van, dios, de verdad. No sé, espero, bueno, voy a estar pendiente si viene otro nivel, porque de verdad... Ok, ahora pongo a ver. No estoy entendiendo ni verga. Esto es muy extraño, de verdad. ¿Qué? Bueno, está hermoso, obviamente que no entiendo. No entiendo ni verga, de verdad, esto es muy extraño. Esto es demasiado. ¿Continuará? Lo dudo. Bueno, aquí, literalmente, aquí mi participación tiene que ser nula, porque no entiendo ni un carajo, eso sí. Quizá el waifu meta una miniatura para que sea un poquito más llamativo, ¿no? Es que, de verdad, no, no sé, no sé de qué va, no entiendo un coño madre, no entiendo nada, no sé de qué va. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Y ahí se termina, ¿no? la verdad es que estuvo si ahí se termina la verdad es que estuvo muy curioso raro pero bueno yo simplemente espero que les haya gustado este video denme un like y si quieren recomendarme videojuegos para que juegue por favor díganme en la descripción un besito a todos y Gracias por ver el video.